Efectivamente, estamos en el estudio reunidas aquí con la licenciada Virginia Gawel, que nuevamente nos vino a visitar. ¿Qué le gustó eso de estar en la radio? ¡Sí! ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Y tenemos una propuesta de alguien que no es muy usual que se comunique a alguien de la provincia de Corrientes. Es cierto. Ya lo hizo una vez una mujer de la capital de Corrientes, en este caso de Paso de los Libres. Nos está escribiendo esta persona. A ver. Creo que se llama Lea. Lea, Lea. Que tampoco es muy común el nombre. Sí, es cierto, es cierto, es verdad. Lindo. ¿Me tengo que ir para allá? Dale, sí, yo de golpe arrastré la sillita. Siempre estás bella, siempre estás bella con tu sonrisa. Y la gente, como dice, qué lindo, que rosita, poder verla. Aquí viene, aquí viene. Tengo que decirle buen día a todos los oyentes. Y con esta cara nos salvamos. ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos, Virginia. Vamos por acá. Dice, gracias chicas por este espacio que es una terapia para mí y para muchos. Mirá qué cara de... Mi pregunta es desesperada. ¿Por qué cuando me mienten, yo sé que me mienten y les vuelvo a creer? Me he pescado cuestionando algo que a todas luces es un engaño. Y mientras escucho la mentira, en ese mismo instante, yo imagino que va a negar todo. Pero además deseo que lo haga, para creerle y seguir confiando en él. Y cuando empiezan sus argumentos para negar lo que yo ya vi que es verdad, termino teniendo el punto de vista que a él le conviene. O me conviene a mí. ¿Estoy loca? De verdad lo pregunto. Les pido perdón si el tema es impertinente y les agradezco igual. Lea, 42 años, Paso de los Libres, Corrientes. Bravo, Lea. No solo no es impertinente, es una mujer inteligente. Claro que sí, lee mucho. La madre le decía, Lea, Lea. Me encanta el nombre. Belloso, bellísimo. ¿Es impertinente? No, no. No, impertinente es algo que no pertenece al momento, que no es adecuado. Y la verdad es que no, pertenece, pertenece a la vida de muchos. Conozco el mecanismo, no solo porque lo haya visto en muchas personas, sino porque yo también he sido así y no entendía lo que me pasaba. Y me decía lo mismo, pregúntale a, ¿estoy loca? Digamos que con eso yo no te puedo dar el diagnóstico de loca. Creo que te pasa algo que sucede más de lo que creemos. Solo, ¿sabés qué es la diferencia, Lea? Que vos te das cuenta. En general la persona que está siendo mentira y tiene todo ese mecanismo por el cual vuelve a colocar en el lugar de verdad algo sabiendo que es mentira hasta que estalla la bomba completa y ya no hay cómo seguir autoengañándose, ¿no? Porque, a ver, el otro me engaña solamente en aquellos puntos en donde yo me autoengaño. No hay otra, no hay otra manera. Digamos, 99% de las veces es así. Y la pregunta es, ¿por qué me autoengaño? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué más de lo mismo? Y cuando te escuchaba leerlo me acordé de una frase que hace mucho mi madre no dice, pero debe haber sido un dicho popular cuando nuestros padres eran jóvenes. Esta fame que me gusta. Ella solía decirlo cuando le decíamos algo lindo. Qué lindo que tenés el pelo, qué lindo que te queda eso. Ah, esta fame que me gusta. Yo le pondría esta columna, esta fame que me gusta como título. Porque sé que me estás estafando, pero me gusta. De alguna manera me gusta. Y si no me gusta, lo veo menos trabajoso que reconocer, sí, me estás mintiendo. Lea, me parece que tu proceso ya no tiene remedio, pero en este sentido. No tiene remedio porque ya empezaste a ver. Simplemente estás pidiendo alguna pista de por dónde va esto que te pasa. No tiene remedio, me refiero a que se dice que el conocimiento interno es como una serpiente o como el veneno de una serpiente. Una vez que te pica ya el veneno circula por todo el cuerpo. Es una metáfora extraña, pero es un veneno que mata a lo viejo. Es un veneno que es el antídoto de la mentira. Es un veneno que ojalá todos pudiéramos tener en la sangre. Porque es el veneno del conocimiento y de la sensatez. Y ante la sensatez la mentira no cabe. El punto es que asumir que se nos está mintiendo implica un montón de tareas. O sea, listo. A ver, terminemos con esto. Ya me mentiste una vez, me mentiste una vez. Y yo lo sé, yo lo sé. Entonces, en vez de esperar que aparezcas con un hijo de otra mujer que nació mientras estabas conmigo, por ejemplo. Y ahí ya no hay cómo tapar la mentira. O cualquier otra cosa que se nos ocurra. Cuando ya no hay cómo tapar la mentira, yo me veo obligada a obrar. Y hay veces en que el obrar tiene un punto que, Lea es un escollo no menor y quien se sienta identificado con esto. Que a lo mejor es mucho más que Lea. Ya veremos. Cuando quedó al descubierto que lo que yo estaba haciendo era dejarme conquistar por la mentira. Dejar que la mentira habite en mi casa. Dejar que la mentira me guíe. Y a lo mejor discutir con quienes me querían bien, me quieren bien y me dicen, Pero no te das cuenta, pero no te das cuenta. Pero cómo podés creer en eso. Si ya pasó, pero si es evidente. Y voy a tener que decir, era cierto. Lo siento, fui una terca, tenían razón. Me jodí la vida durante 10 años, por ejemplo. Hay mentiras que pueden comprometer la vida de una sola persona. A veces es esa persona y otros. A veces es, no sé, entrar en un trabajo porque te venden que es algo legal. Y oler que no es legal, pero quedarte igual, porque bueno, paciencia. Supongamos que nos fueran, no sé, que en el kiosco ese les va muy bien, pero lo que pasa es que venden cosas que no se deben vender bajo cuerda. Y bueno, pero a mí me pagan el doble que en cualquier kiosco. Así que me quedo. Y a lo mejor es lo único que puede hacer la persona. O a lo mejor, no, no voy a colaborar con esto. Pero volvamos a lo que Lea describe. Es un mecanismo común. Común es que lo tenemos en común con muchísimas personas. Puede funcionar en distintas áreas de la vida. Pero siempre, cuando vamos por este tema, hay que tirar del hilito de adiadna, como dice el mito, y llegar a, ¿por qué yo compro por la mentira? A veces pago por la mentira y a veces pago con mi vida por la mentira. ¿Por qué no puedo simplemente admitir que está equivocado eso que yo pensaba? Y con gratitud dar la razón a aquellos que me lo advertían. Ese es un punto. El ego no quiere dar el brazo a torcer. Pero no sé si es lo que te pasa, Lea. Y citaría algo más profundo, Rosita. A Rosita la tengo ahí en la pecera, lo que se llama la pecera. No giro el celular porque después se desacomoda. Lo otro es que cuando a uno no le queda otra que admitir que has vivido bajo mentira, y esta me ha pasado, a veces la mentira es tan grande que uno siente que va a enloquecer si reconoce la verdad. ¿Por qué sucede esto? Y me vienen a la cabeza, no sé, pacientes que una vez que se anotician de que ha muerto el padre, esto tantas veces, hay tantas, Rosita. Cuando muere el padre y aparece otra viuda a llorarlo. Y empieza a tener que asimilar la idea de que hay otros hermanos en paralelo. Esto sucede, hubo otra mujer en paralelo. Y tener que reconstruir dentro de sí la imagen del padre, la imagen de mi madre que ha junto a ese hombre, la imagen de mí como hija, como hijo. Entonces, saber la verdad puede ser muy disruptivo, Lea. Asumir que nos están mintiendo puede ser muy disruptivo, porque a lo mejor tejimos, y esto es literal, en el cerebro, hacemos conexiones de información, que justifiquen que lo que vemos como verdad se siga sosteniendo. Y cuando esa mentira, que parecía una verdad, fue tejida con miles y miles de cosas de información, de todo lo que uno vivió en relación a eso, etcétera, etcétera, y yo digo, la verdad es esta, y la tengo tejida en mi cerebro, ¿no ven qué es la verdad? De pronto la realidad viene, le pega una patada a eso, que puede ser una información brutal o una masa crítica de informaciones. En el caso de, a lo mejor, Lea, porque fíjate que omite decir mi pareja. Habla de pronto de un él. Cuando él, etcétera, pero no dice que tiene un problema de pareja. Es interesante eso. No sé qué significa. Lo subrayo nomás. Voy de vuelta. El cerebro, entonces, está biológicamente tejido con la mentira. Y en el momento en que yo decido ver la verdad, porque los hechos me confirman que mi verdad está equivocada, tengo que tener el coraje de destejer todo eso que tejí largamente y ver lo que es. Y cuando veo lo que es, puedo recién entonces elegir mi vida. Y a veces la vida de otros. En el caso de Lea, por ejemplo, no sé si hay hijos. No necesariamente de él en cuestión. A veces hay hijos de otra persona que se tienen que fumar la mentira de este señor que vive con la mamá o que está con la mamá o en cualquier otro vínculo que sea, Lea. Así que creo que te estás dando cuenta. Y a veces un terapeuta es el que nos acerca al espejo para que veamos y nos da fortaleza para que tengamos la dignidad de destejer nuestro cerebro y decir, no, estaba equivocada o no. Al principio sí era verdad, pero después empezó a mentir. Esto sí funcionaba, pero hace mucho que no funciona bien. Lo cierto es que tengo que decir algo más. Me maltrata, me grita, no solo me miente. O sea, cuando empieza a ver verdad, es como destapar una cloaca. O sea, él no solo la ponía en riesgo mintiéndole, sino que además le gritaba, le pegaba, maltrataba a sus hijos. O sea, que empieza a salir toda la mera de junta. Y eso es por una masa crítica, se dice. Masa crítica significa, imaginemos un toldo, si quieren, un techito de tela donde unos niños traviesos desde una terraza tiraban piedritas porque hay en la azotea que quedaron de una construcción. Y se divierten en verano tirando piedritas al toldo. Una piedrita, diez piedritas, no hacen nada, veinte piedritas. Pero en el segundo verano, la piedrita número 125 derrumba el techo. No es esa piedrita, son todas las piedritas anteriores. Entonces hay un momento en donde uno no compra más la mentira porque sí es una masa crítica de incoherencia. Que nos muestra que tenemos que decirle sí a la verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque enoje. Entonces, eso, hay un punto sin retorno. Me da la impresión de que tu pregunta está hablando de un punto sin retorno. Y que ahora ya ventilaste tu verdad, aunque no sepamos tu apellido ni nada. Tenemos el honor de que pongas tu verdad al desnudo aquí, Lea. Así que creo que es una gran buena cosa lo que te está pasando. Rosita, ¿me ayudás? ¿Quién te vaya a visitar del otro lado? Como quieras. Está bien. No, porque en un momento Lea dice que... Se pregunta por qué ella acepta la mentira. ¿Me escucho? Ah, no, no me estoy escuchando. Perdón, ahora sí, me estoy escuchando. Perfecto. Lea dice que por qué ella acepta la mentira. ¿Será porque le conviene? Entonces, pienso, hago esta deducción, ¿no? La mentira también tiene fundamentos. ¿Cómo sostiene quien miente sus argumentos y por qué la destinataria o el destinatario de esos argumentos los acepta? Claro. Es interesante. ¿Me recordás que dice ella? ¿Será que le conviene o me conviene a mí? ¿Cómo me puede convenir que me mientan? ¿Me conviene? ¿Puede ser que me convenga? No sé, Lea, pero imaginemos esto. Me permito imaginar, ante la falta de información, que por brevedad de la pregunta era necesaria. Pero remitiéndome a mi propia vida, a las vidas que escuché. Hay veces en que uno tiene un fuerte deseo de un nosotros. El nosotros puede ser una pequeña comunidad, una agrupación dentro de... Esto pasa en las sectas también, este tipo de mentira. Y donde la persona sospecha que esto no tiene... Que esto hasta es peligroso, pero bueno, sigue diciendo que sí. Entonces, ¿me conviene a mí en qué sentido? Que uno sostiene eso como valioso. No es una secta, es un lugar sano donde aprendemos meditación y no sé qué, no sé qué. Yo he vivido eso. Y de pronto la verdad viene y te patea la cabeza. Es una persona sana. Y bueno, uno pone en esa secta, por ejemplo, el ideal de un nosotros donde llevamos una vida sana. Comemos sano, meditamos, hacemos yoga, rarararara. O este nosotros, del que habla Lea concretamente, por fin encontré al hombre de mi vida, por ejemplo. Ya que habla de un él. Y la verdad es que soy feliz, estamos bien, me trata tan bien, es amoroso, rararararara. Y lo va, por un lado, al que nos miente le interesa generar esa impresión. Y por otro lado, uno ya construyó una proyección hacia eso. Y ya no lo ve, donde yo empiezo a proyectar mis ideales en una persona que no los merece, ya no lo veo más. Y hay una desgracia que es que las personas que nos quieren hacer ver la verdad, van a ser aquellas con las que me voy a ofender o voy a dejar de frecuentar. O sea que, le conviene, si en esos términos se refiere Lea, me conviene sostener eso porque me muero. Si él es lo que sospecho, me muero. Lea, yo te quiero avisar que no te vas a morir. Y que uno se va muriendo cuando se vuelve partidario de la mentira. Seguir siendo partidario de una mentira es seguir siendo parte de la mentira. Por eso partidario. Soy parte de la mentira. O sea, vení, estafame que me gusta. Vení, mentime, que yo te voy a decir que sí. Entonces soy cómplice de esa mentira. Cuando la compro, ¿no? Entonces, es bien complejo. Y cuando uno dice que no, es un acto de mucha valentía. Porque es pararse frente a los demás, pararse frente a sí mismo y decir, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que era el principio. Por ejemplo, ¿no? Rosita. Estoy tratando de evaluar un poco esta situación de la que plantea o la que plantea Lea. Y realmente creo que estamos envueltos, creo que entre todos, incluso en nuestro propio inconsciente colectivo, en una gran mentira que seguimos aceptando como testigos mudos, ¿no es cierto? De una realidad que aplasta, pero que aún así uno trata de levantarse, ¿no? O repeler, o resistir, da esa sensación. O sea, que no es solamente un inconveniente o algo que le está pasando a Lea en este momento, en forma privada o individual. Sino que en sí nos está pasando a muchos. Claro. No solamente de argentinos. O sea, que estamos hablando a nivel mundial, ¿cierto? Sí. Está muy bueno tomarlo colectivo también, Rosita, y gracias. Y estoy pensando ahora, perdón por la autorreferencia, en mi propia realidad, por ejemplo, en un momento de la vida, en 2012, decidí que yo quería hacer algo por los animales. Y puesto que existía ya Facebook, decidí que iba a armar una página de Facebook. Y yo estaba de silla de ruedas por un accidente en ese tiempo. Tenía tres meses para disfrutar haciendo otra cosa. Y me sometí a saber todo. Yo no puedo explicar cuánto lloré sabiendo todo lo que pasaba con los animales. Cómo era la vida en los circos, cómo en nuestro país se mataban y se matan caballos. Por ejemplo, yo no lo sabía, que hay frigoríficos donde se matan caballos y es carne de exportación. Me metí adentro de los frigoríficos a través de los ojos de otros activistas. Y lloré. Y cómo se crían las vacas, esas vacas que van a la parrilla o a la leche. Cómo realmente, por qué no hay vacas en el carro. Todo eso. Y lo mismo quienes abrazamos la causa de la violencia de género, de difundirla, de comprender cómo es en otros países. Cuántas mujeres mueren, por decir, en México, donde hay tanta violencia de género. Cuántas en Argentina. Entonces, meterse la información que yo no quiero ver porque me duele, pues que me duela, pues que me duela. Yo quiero saber, yo quiero saber, pues que me duela. Y esa valentía creo que la tenemos que tener ante todo. Ante todo lo que implica nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro futuro. ¿Qué me están dando de comer? Esto que me gusta, estas cosas que me gustan. ¿Qué contiene? Lutamato monosódico. A ver qué es el glutamato monosódico. ¿Me conviene comernos o no? Busquen después si quieren. ¿Qué le doy de comer a los chicos en el desayuno? Pero les gustan, les gustan los chichitos. Ese es el argumento. Bueno, fíjate qué contiene y qué le va a producir a tu hijo. Entonces, a partir de ahí uno empieza a hacerse responsable. Y así sucedió también durante la pandemia. ¿Cuáles son las medidas verdaderas? ¿Dónde hay otras fuentes de información? ¿Por qué hay gente preparada que dice que no a esto, que sí a lo otro? Y ahí, Rosita, en lo colectivo, hay un fenómeno y lo podemos antidotar. Ahora, el fenómeno curioso es que la persona que piensa de una manera sigue pensando de esa manera porque se ha adherido a una manera de pensar, en cualquier cosa que sea, y al hacerlo está con personas que piensan igual y se queda solamente, por ejemplo, en medios de comunicación, los diarios que lee, el informativo que sintoniza y demás, que digan aquello que coincide con lo que piensan. Y se quedarán, yo lo he visto en conferencias mías, donde la gente hace así. Yo digo, bueno, esta persona viene porque coincide con lo que yo pienso. Ojalá lo que yo pienso que pueda darle sea verdadero, sea saludable, sea útil. Pero si yo dijera cualquiera de las mentiras que compramos colectivamente, habría millones haciendo así también. Entonces, el antídoto es eso que en chiquitito yo elegí hacer para saber cifras de, cifras de adolescentes mutiladas, muertas, violencia de género bareña, etcétera, etcétera. Todo aquello que me duele y que yo no quiero ver. Ir a las marchas, escuchar a otros, ir a las fuentes que yo en general no elijo. Entonces, ahí empiezo a poder elegir qué pensar, cómo pensar, qué decisiones tomar. Y hablar y escuchar con amigos que piensan diferente. ¿Y por qué pensás eso? Yo lo veo indispensable. Y en las partes en donde soy ignorante o fácilmente embaucable, Rosita, les pregunto a personas que tengan información y especialidades que yo no tengo, a mi contadora, por ejemplo. Hablame de impuestos. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces, es información. ¿Qué fuentes puedo yo mirar que sean opuestas? Y mirá, hay dos canales opuestos, este y el otro. Y en internet tenés este y lo otro. Y fijá también que dicen desde el exterior que es interesante. Entonces, ahí uno empieza a tener algo que es muy valiente, que es criterio propio. La palabra criterio, ¿sabes, Rosita? Lea, tiene la misma raíz que discernir. Cribar, cribar es colar. La criba es como si fuera un colador, pero chiquitito, de agujeros chiquititos, donde pasa la harina y queda todo lo que es la suciedad o lo que es integrar. Exactamente, discernir. Cernir, discernir o cribar, que viene de lo mismo. Y la palabra crisis también viene de lo mismo. La crisis es la masa crítica de la verdad que viene a decirnos. ¿Vas a seguir viviendo así? Y esto puede ser en lo personal, Lea, en lo colectivo. Vas a seguir viviendo así. Entonces, Lea, en lo personal, a lo mejor es tiempo de escuchar a las personas de las que te alejaste. A lo mejor es importante escuchar a personas que nunca dijeron nada ante vos. Los dicen entre ellos. A lo mejor suponete que tenés cuatro hermanos, pero no te dicen nada de lo que ven. Y te sentás a tomar un café. ¿Cómo ves a Ricardo, por ejemplo? ¿Cómo ves nuestro vínculo? ¿Qué ves vos? Necesito que me lo digas, que seas sincero. Sincero, que no es lo que abunda, es lo que en realidad nos dan a consumir en todo sentido. Información, salud, alimentos. Entonces, sincero significa sin caries, o bien de la misma raíz. Quiere decir sin caries, así en plural. Y la caries, que también es con S, es podredumbre. Es la podredumbre de un diente. Entonces, sincero es sin podredumbre. Hay un punto en donde uno, y tenés 42 años, Lea, puede tomar el camino de lo innegociable. No importa cuánto me duela ver la verdad, yo quiero una vida sincera. Sin caries, sin podredumbre. Me voy a sumergir en la información que repudio. En los lugares en los que me parece que han dicho mentira. ¿Qué es esto que quieren meter en mi cuerpo? ¿Qué es esto que me quieren dar de comer? ¿Qué son estas ideas? Y a partir de ahí, ver. Porque el domingo di, Rosita, una charlita que está acá en Instagram también. Que veía ahora que la vieron más de 9.000 personas en la desazón mundial que tenemos, la desazón regional. Y una cosa que mencionaba es, si uno pone las industrias de la materia, no hablo del Bitcoin, que más reditúan en el mundo, una de las principales industrias es la fábrica de armas y el tráfico de armas. Y hay una cuenta básica. Fabrico armas, soy próspera porque fabrico armas, las tengo que vender. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Cazar pajaritos? No. La única manera en que mi negocio es redituable es que haya quien compre las armas para matar gente. Entonces, bueno, después yo no soy responsable de quitarme en la guerra. Yo solo fabrico las armas. Uno tiene que ver qué lugar ocupa en la cadena de toda esa cosa. Hay una película viejita con Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra. Y es un vendedor de armas impecable con los zapatos siempre ilustrados. Un señor, un señor. Él lo que hace es simplemente cómo negociar con los países para que su fábrica venda las armas. Entonces, las guerras, ¿qué son? Y mencionaba, Rosita, después vos podrás con tus herramientas saber mejor. Me llamó la atención que Joan Halifax, una psicóloga que aprecio mucho de Estados Unidos, señaló que hay 30 focos de guerra en este momento en el mundo, de países totalmente sin interés, que no se parecen a nosotros y por ende no es información que nos sea pertinente. Por ejemplo, los países de África. Hay más de 30 focos. Encontré que según a qué consideramos foco bélico, hay 58, hay 42, según el ente informativo. Pero no son Ucrania, Israel, la Franja de Gaza, Jerusalén, Palestina, todo eso y Rusia. No, no es lo único. ¿Por qué no sabemos de lo otro? No sé. La mentira, redondeando lo colectivo y lo personal, Lea, Virginia, La mentira está sostenida por el argumento de la mentira en sí, que puede ser un argumento que cualquiera que lo escucha no tiene sentido, pero no importa, es el argumento que yo creo en todo caso. Y por otro lado, la omisión de la verdad, la omisión de piezas de la verdad. O sea que acá puede haber una cosa inventada que se nos hace creer en vínculos personales o no. Y por otro lado, omito decir todo esto que lo pongo acá porque no conviene que lo sepan. Y ahí se fabrica una pseudo verdad con esos dos ingredientes. Hace falta tener mucha valentía. Y tenemos que darnos cuenta también de cuándo nos embromamos la vida nosotros mismos, que ya es bastante, nos la debemos. Nos debemos amor, nos debemos la sinceridad. Y cuándo eso afecta a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro futuro, a nuestro lo que fuere. Así que es un tema, el tuyo, Lea, como ves, muy pertinente y cada uno necesita ver si le calza, si tiene que ver con cada uno de nosotros, si se siente envuelto en lo colectivo. Aquí tenemos 139 personas, gracias por estar aquí, que deben estar en distintos países, como siempre. Y los que estén en mi ferida luego, será hermoso que puedan contar sus propias experiencias. No sé, creo que salir de la mentira es muy doloroso, pero sus bondades son inagotables. Aunque también, a veces, vengan cosas feas, pero uno está tranquilo de haber elegido la verdad. como Sócrates cuando le dan la cicuta y la toman. O lo queman a Giordano Bruno porque no quiere afirmar lo que dicen que tiene que decir, que es una mentira. No, no voy a decir eso porque no es verdad. Bueno, entonces te matamos. Bueno, maten, qué sé yo. No estoy invitando a eso, por supuesto. Digo que a veces, elegir la verdad tiene consecuencias dolorosas también, pero no creamos que elegir la mentira para nuestra vida no tenga consecuencias dolorosas. Son cotidianas y a veces no nos damos cuenta. ¿Querés redondear vos, Rosita querida? Encontré una frase que jamás hubiera imaginado leer. Dice, la mentira es un triste sustituto de la verdad, pero es el único que se ha descubierto hasta ahora. ¡Guau! Muy interesante. Sí, sí, la escribió Elbert Hoover o Havard. Ajá, interesante. Es el único que se ha descubierto hasta ahora como sustituto de la verdad. No hay otra, o sea, no hay otra, o la mentira o la verdad. Es muy interesante que podamos sacarnos capas y capas de mentira. Yo pronto voy a tener 62 años y veo la edad que tenés, Lea, y veo lo que yo pensaba que era verdad y tardé más tiempo de lo que sea conveniente dejar de engañarme en donde me estaba engañando. Me parece muy importante este paso que estás dando de compartir eso que te das cuenta de que no funciona. de que no te conviene. Entonces, es muy valiente este paso que seguramente no es el primero. Así que, te deseo de corazón que puedas dar los pasos siguientes. Me deseo de corazón eso, nos lo deseo a todos, a cada uno que este tema le toque. Y bueno, el antídoto es otros puntos de vista. Ayer leí, por último, una frase de Mindyur Rinpoche que es un lama tibetano joven muy claro en sus enseñanzas y decía todo el camino consiste en cambiar de perspectiva. Y es cierto, a medida que uno va pudiendo salir de la dormidera que el sistema te somete, vas viendo las cosas con otros ojos y decir ¿cómo pude yo creer en esto? Y eso es doloroso y a la vez liberador, a la vez liberador y nos agrupa con la gente correcta, con la gente que nos va a hacer bien. Así que, aunque a veces cueste soledad en el principio, mi deseo es de que todos podamos abrazar la verdad porque es lo único que hay que no sea mentira. Abrazo muy grande, gracias Rosita querida. Virginia, ¿tenemos que hacer algún anuncio respecto al curso de morir? Ah, ok. No suelo hacerlo por eso me olvido, pero es un tiempo en que hace mucha falta, estamos por dar un curso de un mes intensivo sobre el tema del morir, qué se sabe hoy sobre la muerte, que es la parte que me toca a mí, psicología y espiritualidad, por qué este tema está ocupando lugares en congresos de medicina, de neurociencias y demás y también cómo acompañar a otro a partir o cómo acompañar al que está acompañando a partir. Si quieren, si les interesa esta información, la van a encontrar en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires y si no, en mi Instagram también está y hay algunas cositas que he ido compartiendo sobre esto. Y en relación a esta, nuestra columna se sube en audio como todas las demás en Spotify, en YouTube, ahora queda en Instagram, así que yo después les leo todo lo que quieran compartir, qué les pasa con este tema. Yo veo a veces algo lindo que es que alguien comenta algo y mucha gente le pone me gusta al comentario porque siente o le responde algo amable, amoroso. Es un lugar de gentileza, no estamos como en Twitter para lastimarnos unos a otros. Ya está, ya no, ya nunca más. Y acá Rosita Hernández y Mario Luis Gawel que es quien edita el sonido, Dante Rodríguez Ragazzini que es quien se ocupa de distribuirlo luego y subirlo a YouTube donde están todas las 500 columnas que hemos hecho, Rosita. Y un gran equipo de trabajo que acompaña y colabora en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Sí. Así que agradecer a todos y recordarles que si quieren plantear alguna temática en particular lo podrán hacer al más 54 9 23 23 52 64 97. Gracias Virginia. Gracias Rosita. Gracias a quienes están aquí. Gracias por quienes están siempre. De un modo o de otro. En un momentito se sube el video. Gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima.